Muy buenos días, es momento de revisar las noticias del mundo. Después de la mediación diplomática del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, 100 mujeres y niños ucranianos fueron evacuados con éxito desde la planta de acero más grande de ese país que está localizada en la ciudad de Mariupol. Finalmente Rusia y Ucrania acordaron abrir este corredor humanitario para sacar a este grupo de civiles que llevaba más de un mes refugiado allí, en los túneles de esa fábrica donde se concentra el último bastión de tropas ucranianas que se resisten a entregar sus armas. Los evacuados fueron escoltados en todo momento por personal de la Cruz Roja hasta llegar a la vecina ciudad de Zapurilla, donde se encuentra la central nuclear más grande de Europa y ha sido tomada también por los rusos. La operación fue exitosa y lo confirmó el propio presidente Volodymyr Zelensky. Horas después se reanudó el fuego cruzado entre las tropas rusas y ucranianas en Mariupol y específicamente en la fábrica de Azovstal. También se ha informado que el jefe de Estado Mayor del ejército ruso fue herido. Sí, fue herido, él es muy muy cercano a Putin. Fue herido en Ucrania. Hablamos de Valery Yerasimov, el principal jefe militar de Putin y muy cercano a él. En esta segunda fase de la invasión, Putin lo había enviado justamente a dirigir y supervisar personalmente la campaña tras la retirada de los batallones de las principales ciudades del norte de Ucrania, incluida Kiev, la capital. Y ahora se ha reportado que sufrió una herida de metralla en Izyum, localizado en la región de Kharkiv, en el noreste de ese país. Son varios los medios internacionales, como el periódico británico Daily Mail, que han dado cuenta de este hecho, precisando que el principal comandante militar de Putin ya fue retirado de la zona de guerra, que un helicóptero militar lo llevó a Belgorod. Estamos hablando ya de la localidad más cercana a la frontera con Rusia. Allí abordó un avión del Ministerio de Defensa que voló con destino desconocido. Una fuente rusa no oficial ha informado que Yerasimov sufrió una herida de metralla en el tercio superior de la pierna derecha sin fractura ósea y que el fragmento fue removido, por lo tanto no hay peligro de vida. Esto marca otro duro golpe para las fuerzas de Putin. Además, las autoridades ucranianas informaron que un gran número de altos oficiales murió en este ataque donde resultó herido Yerasimov. Esto se produce un día después que el mayor general ruso, Andrei Simonov, fuera abatido en Kharkiv, según el asesor de la presidencia de Zelensky. Y ha sido el noveno general ruso asesinado desde el comienzo de la invasión.